La primera batalla ¿Quiénes tenemos? ¿Y qué batallón? Dos viejas escuelas de esta competición Dos viejas escuelas, batalla que se repite Después de un montón de tiempo Quiero un fuerte ruido Yo digo el primero, vos y el segundo Quiero un fuerte ruido para Pachu Y para Condor ¿Qué batallón? Cuatro por cuatro, cinco entre dos de cada uno Libre Jugado, una opción de réplica ¿Estamos? Arranca Condor Me pica, dale, dale, dale No creo que cuatro, cinco entre dos de cada uno ¿Qué batallón? ¡Tracel en el fin! ¡Fuera! 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 Vieja escuela matando patos en el SEGA Deshaciendo a estrellas para hacer Omega No me ganaste cuando vino el ECOG en tu escuela Pero Platón me enseñó a dominar esa cueva Yo Que bien que estuviste rapero La verdad que cada vez mejor no sos tan pajero Como esa vez que te gané ¿Te acordás? Que yo era último y te gané vos era primero Aprendí en la casa del origami Hago añicos con malgrindas cantar villancicos Y yo como te lo que explico ¡Es la ley del gallo! ¡Es perder, cerrar el pico! No te entendí nada Amigo te lo juro La verdad Tanta referencia Un embrujo parece Si sos magos Nah Al mago no lo vimos más Y esa otra cosa no te la olvidás Renombrando a las personas Eso se hace de pajero Te lo dice Miguel Locondor Compañero Para hacerte sincero Si yo te tiro referencias pajero Entonces Neruda era rapero Y era pampeano Acá está Pachu representando Siempre Igual que sos Neruda Tu boca siempre muda El yo de que te sirve querer perder Si se que ahora mismo vas a perder Sigue paseando el tiempo Y tiene esa carencia de nivel Hacete un favor y quédate en la tabla No es En la tabla me quedo Si, un punto gané por clasificar Un aplauso compañero La verdad no me importa ni un carajo Si vengo a rapear Y encima me relajo Tiene las ruedas pinchadas para la Copa Pistols Yo haciendo fortes en Ciudad de San Francisco En los tocos tengo como un obelisco Es con los puntos de cirujano El de los Timsons Guau, está bien Eso fue hace años Lo que hicimos Tu nivel no es extraño Si, le gritás tanto las rimas Porque mejor no se van con el cóndor Arriba de la tarima o al baño Jurado Junto un Pachu Pachu Cóndor A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Cóndor!